hola crack de la tecnología en este vídeo te voy a enseñar a cómo ver una web en modo móvil pero en la pc o desktop computadora quieres aprender cómo hacerlo quédate viendo este vídeo ok por favor mira mi pantalla la forma es muy sencilla podemos ingresar a una página web por ejemplo vamos a ingresar esta acá www.vcolectiva.com ingresamos ahí bueno acá me aparece la página en modo desktop o computadora entonces lo que vamos a hacer es cambiar la vista desde la pc de computadora o desktop a una vista de móvil o dispositivo móvil simplemente vamos a presionar la tecla f12 recuerda que esta función te va a servir para navegadores google chrome microsoft xy opera y los navegadores que estén basados en la tecnología chromium vale yo estoy usando el navegador google chrome tengo actualizado hasta la versión 99 bueno hasta la fecha este vídeo la última versión es la número 99 vale entonces lo que voy a hacer es presionar la tecla f12 luego acá nos parece al lado derecho es una consola para programadores no te hagas bola no te complique simplemente sigue los pasos que te voy a indicar que hay un botoncito que dice activar o desactivar la barra de herramientas de dispositivo puedes hacer clic y mira acá al lado izquierdo la página web cambió como si estuviéramos en un dispositivo móvil como puedes ver si haces clic en este botoncito de acá nuevamente se desactiva ahora también puedes presionar las teclas control shift m pero primero abre este panel del lado derecho es decir presiona f12 y una vez que tenga este panel abierto presiona control shift m presiona repito las teclas control shift m y mira acá también se convirtió a modo dispositivo móvil ahora acá en la vista móvil puedes ver cómo se vería en un dispositivo móvil y no sólo en un celular o android también puedes ver acá hay opciones pues un iphone s va cambiando la medida un iphone xr un ipad air un ipad mini en un dispositivo pixel 5 en un saxo un galaxy s 8 más pero recuerda que acá no están todos los dispositivos obviamente en la industria de móvil hay muchos dispositivos no entonces acá tienen arriba la opción de cambiar el porcentaje 100% por ejemplo hacemos clic acá y acá abajito donde dice editar acá puedes elegir otras opciones también para que aparezcan nexus 5, nexus 4 y si cierras acá te aparecen el nexus 5 y 4 que agregamos y hacemos clic acá en respuesta inmediata repito que en respuesta inmediata podemos editar acá por ejemplo acá le ponemos 500 de ancho y de alto por ejemplo acá 100 vale muy poco alto no vamos a poner 300 bueno ya tú vas jugando con las medidas yo suelo usar mucho el pixel 5 para pruebas recuerda para editar acá estos valores basa respuesta inmediata y acá ya puedes editar el ancho y el alto ahora vamos a entrar a otra página web por ejemplo voy a entrar a twitter.com vale twitter.com es una red social que me gusta mucho también y mira el formato también parece como un dispositivo móvil más acá podemos ver que los botones de abajo se muestran como si tuviéramos un dispositivo móvil acá podemos cambiar las medidas igual aparece como un dispositivo móvil y si desactivamos haciendo clic en el modo dispositivo móvil regresa al modo web f12 luego este botón de acá hacemos clic o si no las teclas control shift m y nuevamente aparece como dispositivo móvil hay muchas páginas web y redes sociales y tiendas que se adaptan la pantalla a modo dispositivo móvil como puedes ver conforme hagas uso de esta herramienta o esta forma de cómo mostrar una web en modo móvil en pc de esto se te va a ser más fácil su uso como se dice la práctica hacia el maestro gracias por ver este vídeo compártelo suscríbete canal de youtube activa la campana notificaciones para que te llegue una alerta cada vez que publique un nuevo vídeo nos vemos en el próximo vídeo chao